Presenta a tu Vicente ¿Esa es tu presentación? Vale Bueno, seguimos ¿Qué capítulo es este ya? ¿El quinto, no? ¿Vamos 3-1? El fracaso no es admisible ¡No! Se han movido 3-1 no, eh Bien, empezamos ya tirando Cochulitos de... Ya, tío, ya es que tengo el vicio, tío Tío, acá se llama Boa, 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 boa Venga, al Insac, ese será levantar las rodillas Tengo a la rodilla Tío, es que Pierdo un montón de tiempo, mientras voy a buscar el Tomahawk Bueno, menos mal que me han matado No, yo llevo ya 3 alzas Tío, ¿o qué? Yo estoy estancado Que se ha movido en la dirección contraria No, no, hostia Es que, yo no sé, me veo más altos Hazme un alza, hostia Había visto una, tío Ya me han matado No veo 3 alzas nada más, tío No, la hostia Ahí está, ahí está Lo cogí Ya llevo 5, vamos, 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 vamos Vaya Venga, va Este mapa, tío, se caen los Tomahawk por, ¿sabes? Tío, ¿qué tal? Talón, Tomahawk, tío Hostia, mamía Digo 7 ya, bien, 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 bien Me da igual que me humilé Lo he suicidado He fallado, tío Tío, hostia Ya veo si creo el teóguno, tío Me he equivocado Es que creía que tenía dos tomajos, tío. Ha sonado como si hubiese cogido dos y luego le daba a tirar tomajos que ha sido en plan, eh. Venga, venga, venga. Ha sido humildo. ¿Llevo ya nueve? Va, va, va. Estoy embarado. Nueve, tío. ¿Cómo eras capaz de matar tanto? No, no vayas. ¿Dónde estás abajo? No encuentro ninguno, tío. Mejor morir, ¿no? Tío, estoy perdiendo el tiempo. Grifotes. Ya lo he encontrado, he encontrado. Me iba a suicidar y he encontrado uno. ¡No! Digo 10. Vicente, Vicente, Vicente. ¿Dónde está aquí? ¡Uy! Toma. Muy bien, muy bien. Uff. ¿Cuántas llevo? 11. Ah. Tío, que no, que... Está desviado. Creo que ya ha comenzado. Está desviado. Me cago, hija. Sí, todo. Uuuu. Uuuh. He 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 he. Tito un Tomahawk. Y aquí hay uno. Digo 12, tú. Humillación. Ah. Estoy cerca del récord. Otra vez. Otra vez. Pero ese se lo tendría que perder. En una tripulca contraña. Atentos al tiempo Joder, tío, trece ¿Catorce? ¿Record o no record? Pues no Me cago en la puta Joder, 4-1 ya voy ganando Soy un champion Y pues nada Hasta aquí el vídeo de... De este momento Porque estamos jugando todavía seguida Hasta pronto